es mío. Además, la gratitud te mantiene en una frecuencia positiva, lo cual es crucial para la manifestación. Todo en el universo responde a la energía que emites, y cuando vibras en gratitud, atraes más cosas por las cuales estar agradecido. Comienza a practicar la gratitud todos los días, no sólo por lo grande, sino también por las pequeñas cosas. Agradece por la salud, por el aire que respiras, por las personas en tu vida, y por cada bendición que recibes, por más insignificante que parezca. Esta práctica elevará tu vibración y te alineará aún más con la abundancia que deseas atraer. Recuerda siempre que tus palabras y pensamientos son los arquitectos de tu realidad. Si deseas una vida de abundancia, de salud, de amor, debes comenzar a hablar y pensar como alguien que ya vive esa realidad. No permitas que el temor o la duda nublen tu visión. Cada vez que te encuentres en un momento de incertidumbre, vuelve a las palabras de Cristo. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Esta es una promesa que no falla, pero requiere de tu fe y de tu acción constante. Tu vida puede cambiar radicalmente si decides aplicar estos principios a diario. No se trata de esperar que las cosas cambien por sí solas, se trata de tomar el control de tus pensamientos, de tus palabras y de tus emociones. Al hacerlo, estarás tomando el control de tu destino y permitiendo que el universo trabaje a tu favor. La fe no es solo creer en lo que no puedes ver, es saber que lo que deseas ya es tuyo y que todo lo que necesitas hacer es reclamarlo con confianza. En este momento, tienes todo lo que necesitas para empezar a transformar tu vida. Tienes el poder dentro de ti para atraer todo lo que deseas, pero ese poder solo se activa cuando eliges la fe sobre el temor. Comienza hoy mismo a declarar lo que deseas, a agradecer por lo que ya tienes y a confiar en que todo está sucediendo de acuerdo con el plan divino. Mantente firme en tu fe y verás como las montañas se mueven, como los obstáculos desaparecen y como tus sueños comienzan a manifestarse frente a ti. Ahora que has comprendido el poder de la fe y como el temor puede obstaculizar la manifestación de tus deseos, es el momento de poner en práctica este conocimiento de forma consciente y deliberada. Recuerda que todo lo que piensas y sientes está creando tu realidad, ya sea de manera positiva o negativa. Cada día es una oportunidad para decidir si vivirás con miedo o con fe. Y en ese pequeño pero poderoso acto de decidir está la diferencia entre una vida llena de bendiciones y una vida marcada por limitaciones. Es crucial que, a partir de ahora, comiences a prestar atención a tus pensamientos automáticos. Esos pensamientos que surgen sin que te des cuenta y que, a menudo, están llenos de duda o temor. ¿Cuántas veces al día piensas en lo que podría salir mal? ¿Cuántas veces te detienes a imaginar los peores escenarios posibles? Estos pensamientos son los que están saboteando tu éxito y tu felicidad. Pero lo bueno es que puedes cambiarlos. Cada vez que te descubras pensando en algo negativo, detente y reemplázalo con un pensamiento positivo, lleno de fe. Este simple ejercicio de redirigir tus pensamientos te permitirá cambiar tu vibración, lo cual es esencial para atraer lo que deseas. Recuerda que el universo responde a la energía que emites, no a las palabras que pronuncias sin sentirlas. Por lo tanto, si deseas algo, asegúrate de sentirte merecedor de ello, de visualizarlo con claridad y de actuar como si ya lo hubieras recibido. Este es el verdadero poder de la fe en acción. Y cuanto más practiques este enfoque, más fácil te resultará atraer lo que deseas. La práctica de la fe no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere disciplina, paciencia y perseverancia. Pero cada pequeño paso que des en la dirección correcta te acercará más a la vida que deseas. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. A veces, los deseos más grandes requieren más tiempo para manifestarse, pero eso no significa que no estén en camino. ¿Sabías que tanto el temor como la fe tienen el poder de mover montañas? Ambas fuerzas operan de manera similar, pero mientras el temor atrae lo negativo, la fe trae consigo lo positivo. ¿Cuántas veces has temido que algo malo suceda y lo has visto pasar? Ahora imagina poder revertir esa energía y atraer todo lo bueno que deseas en tu vida. Salud, abundancia, amor. En este video, te mostraré cómo usar el poder de tu mente y tu fe para cambiar tu realidad. Quédate hasta el final y descubre cómo transformar tus miedos en una herramienta para alcanzar tus sueños. La vida está llena de decisiones y muchas de ellas son influenciadas por el temor o la fe. Pocas personas saben que tanto el temor como la fe son dos caras de la misma moneda, dos fuerzas poderosas que tienen el potencial de moldear nuestras realidades. Sin embargo, mientras el temor se enfoca en lo negativo, la fe se basa en la convicción de que lo bueno está por venir. Lo que quizás no sabías es que todo aquello que temes lo estás atrayendo a tu vida. El temor te coloca en un estado de anticipación hacia lo malo y al igual que un imán, trae esas situaciones indeseadas hacia ti. Por otro lado, la fe actúa de forma similar, pero con un giro positivo. La fe es la certeza de que lo bueno llegará, que las bendiciones están en camino. Así como temes que algo malo te ocurra, también puedes usar la misma energía para esperarlo mejor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que los problemas llegan justo cuando más temes que sucedan? La respuesta está en el poder que tiene tu mente y tus emociones para atraer aquello en lo que más te enfocas. Cuando crees firmemente en algo, ya sea positivo o negativo, esa creencia se manifiesta en tu vida. Las emociones juegan un papel crucial en este proceso, ya que amplifican el poder de tus pensamientos. Si te mantienes enfocado en lo que temes, verás cómo esas situaciones se materializan. Pero si decides cambiar tu enfoque hacia lo que deseas, notarás que la fe comienza a funcionar a tu favor, atrayendo todo lo bueno que anhelas. Cristo enseñó esta poderosa verdad cuando dijo, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Esta no es sólo una promesa espiritual, es una ley universal que afecta a todos, sin excepción. Todo aquello que esperas con fe te será dado, pero la clave está en mantenerte firme en esa convicción. La fe requiere conocimiento, ya que es más fácil tener fe en algo cuando sabes a dónde te diriges. Si desconoces tu destino, es probable que el temor te invada. Pero cuando conoces el camino, la fe te da tranquilidad. Supongamos que estás tomando un tren hacia una ciudad que conoces bien. No temes desviarte hacia un destino desconocido, porque sabes hacia dónde te diriges. Del mismo modo, cuando tienes un conocimiento claro de lo que deseas en la vida y confías en el proceso, el temor desaparece, dejando espacio para que la fe te guíe. La ignorancia es lo que genera temor. Cuanto más conoces sobre las leyes del universo y cómo opera la creación, más fácil te será usar la fe para tu beneficio. El miedo, por otro lado, es el resultado de no comprender el poder de estas leyes. Cuando deseas algo y temes no obtenerlo, automáticamente estás bloqueando su manifestación. Esta es la razón por la que muchas oraciones no son respondidas, porque se hacen desde un lugar de duda y temor. En lugar de decir, padre, concédeme esto, con una fe sólida, muchas personas añaden, aunque sé que no me lo darás. Esta negación automática destruye cualquier posibilidad de que el deseo se manifieste. Para cambiar este patrón, debes aprender a usar la fórmula correcta. Empieza por declarar lo que deseas, siempre en armonía con el bienestar de todos y bajo la voluntad divina. Esta simple frase elimina cualquier posibilidad de causar daño a otros y asegura que lo que recibas será perfecto para ti. Pedir bajo la gracia y de manera perfecta garantiza que lo que obtengas será lo mejor, incluso si es diferente de lo que esperabas. Un ejemplo claro de esto es la historia de una mujer que pidió una suma de dinero, pero lo hizo sin considerar las posibles consecuencias. Aunque su fe era fuerte, no pidió bajo la gracia y de manera perfecta. Como resultado, recibió el dinero a través de un accidente que involucró a su hija. Este es un recordatorio de que nuestras oraciones deben estar alineadas con el bien mayor, no sólo con nuestros deseos egoístas. Cuando pides en armonía con la voluntad divina, estás trabajando con las leyes espirituales que gobiernan el universo. Estas leyes son infalibles y siempre operan en el plano perfecto, donde no hay obstáculos ni conflictos. Todo fluye con amor y suavidad. Esta es la verdad que, cuando se conoce, te hace libre. Agradecer por adelantado es la expresión más alta de fe y es algo que Jesús practicaba constantemente. Agradecía antes de ver la manifestación de sus deseos, confiando en que todo lo que necesitaba ya estaba dado. La fe no se trata sólo de pedir, se trata de confiar en que lo que has pedido ya es tuyo. Pero hay un proceso para manifestar tus deseos, y parte de ese proceso incluye eliminar el miedo. Cada vez que te encuentres frente a una situación que te provoca temor, recuerda que el miedo y la fe son dos caras de la misma moneda. Puedes elegir cuál de ellas usar. Si eliges la fe, estarás alineado con las fuerzas del universo que trabajan a tu favor. Jesús también nos enseñó que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Tus palabras son decretos poderosos que crean tu realidad. Si constantemente te quejas o hablas de lo que no quieres en tu vida, estás decretando que esas cosas sucedan. Al contrario, cuando hablas de lo que deseas con confianza y fe, estás abriendo la puerta para que esas bendiciones entren en tu vida. Es importante que prestes atención a las palabras que usas todos los días. Incluso frases como mis alergias, mi mala suerte o mi dolor de cabeza son decretos que refuerzan esas experiencias en tu vida. todo lo que